Por el cielo y el que viene de noche. ¿Y cómo hacerte saber qué es el que viene de noche? Es el astro fulgurante, que cada alma tiene un protector, que mire el hombre de qué ha sido creado, ha sido creado de agua eyaculada, que sale de entre la espina dorsal y las costillas. Él tiene poder para hacerlo volver. El día en que los secretos queden al descubierto, no tendrá fuerza ni nadie que lo auxilie. Por el cielo con sus ciclos de lluvia, por la tierra que se abre para dar fruto, que es una palabra que encierra discriminación, y no es ninguna ligereza. Ellos traman algo, pero yo también tramo. Deja que les llegue su momento a los incrédulos. Dales un poco de tiempo.